¡Hola Gibis! ¿Cómo están? Yo soy Gibi y espero que estén pasando un día... ¡Genial! ¡Hola! Yo estoy muy feliz y más porque les voy a mostrar como el detrás de cámaras el proceso que hicimos para grabar el especial de los 2 millones de suscriptores y por cierto, si no lo han visto les voy a dejar el link acá abajo en la cajita de información y bueno, ahora sí les dejo el video